Me he puesto bitch waves en el pelo, ni bitch ni nada, vale, o sea, esto es un timo Bueno, hola chicos y chicas, hoy vengo... no, eh, nada de ruidos extraños Esto para allí y esto para allá, venga, adiós Hoy vengo a recomendaros algunas de las últimas series que me he mirado y más me han gustado La primera serie es Carrie Carrie es la última serie que me he mirado y me ha... maravillado Creo que es una serie muy fácil de entender, o sea, tiene un inglés muy sencillo Y bueno, os pongo en situación La serie está ambientada en 1984, cosa que me encanta porque, bueno, me encanta ver cómo vivían nuestros padres con 20 años Carrie es la protagonista de esta serie y es una chica de 16 años normal y corriente Que es su último año antes de empezar la universidad Su sueño siempre ha sido ser escritora y este año está un poco más cerca de conseguirlo Voy a resumirlo bastante esto para nada para feina Todo cambia en su vida cuando conoce a una chica que se llama Larisa Larisa Me encanta su personaje Ve todo el talento que ella tiene y la contrata, bueno, está como de prácticas, para la revista Interview Conozco muchísima gente nueva Se meten muchísimos problemas, que seguro que todos los que vemos esta serie a veces pensamos, a ver, es que eres tonta o qué Y paralelamente tiene a sus amigos del instituto Mouse, una chica empoyona, por así decirlo, pero que es divertidísima, a mí me encanta Maggie, que ha ido siempre de un chico a otro y quiere a alguien que de verdad la quiera como es Y por último Walt, que es un chico que bueno, no voy a contar nada más, ¿vale? Porque si lo cuento mal, cuento todo Y por último, la joya de la corona Sebastián Quinto Carrie y Sebastián ¿Vale? Así contado por encima Pero eso de ni contigo ni sin ti, ¿sabéis? Pues bueno, a mí me gusta, me gusta Os la recomiendo muchísimo La... Que ahora en Youtube no se puede decir palabras Tenía que haber tercera temporada y no la hubo O sea que la segunda temporada queda ahí un poco en el aire Yo cuando vi el último capítulo me quedé ¿En serio? ¿Es esto, no? Os aviso de las consecuencias de mirarlo Os vais a quedar muchísimo con las ganas Segunda serie My Mad Fan Diary Esta serie está ambientada en 1996 Si no recuerdo mal Y la protagonista es Ray Es una chica que acaba de salir del psiquiatra Que reencuentra con su mejor amiga Llamada Chloe Digo mejor amiga porque seguro que todos la hemos odiado Y que empieza a juntarse con su pandilla Que son Izzy Archie Crop se llamaba Chop Crop Y Finn Y... Y fan Iba a decir Finn y Rey Están un poco más íntimamente Unidos Finn empieza a fijarse en ella Cuando ella piensa que eso no puede ser Que Rey siempre ha sido la amiga de Y nunca ha sido nadie en su vida Pero bueno A mí me da rabia Que hay gente que ve esta serie Y dice No, esto no puede ser Es súper irreal Pero porque O sea Hola ¿Por qué es tan superficial la gente? A mí Rey me parece preciosa Absolutamente preciosa Divertidísima Súper irónica Me gusta mucho que se ven como dibujitos en la pantalla Como los pensamientos de Rey Este inglés me ha gustado un poco más de entenderlo Porque Hablan un poco más En plan Pero bueno Eso que yo le pongo un 10 Además Estas dos series tienen Bandas sonoras De los 80 y así Así que Así que está genial Para conocer nuevas canciones Por último Vamos con un dorama Que es Un litro de lágrimas Esta es Sin duda alguna La serie Bueno Pondré doramas dentro de series Con la que he llorado más En toda mi vida Este dorama Está basado en hechos reales Diario Que se llama El diario de Ayakito ¿Quitú? Bueno Fue una chica Que tuvo Una enfermedad muy grave Y escribió todas sus vivencias Desde que empezó esa enfermedad Hasta que murió Esta chica Que es una chica Normal y corriente Que tiene sus amigos Su familia Que trabaja en una tienda de tofu Un día le empieza a caerse Se nota diferente Y cuando va al hospital Diagnostican Degeneración espinocerebral Es una enfermedad incurable Que te va deteriorando Y puedes ir dejando de hablar De caminar De comer Hasta que finalmente te mueres Pero todo este camino Se hace mucho más fácil Porque conoce a Haritú Haritú Haruto Asu Es un chico Que parece una preciosidad De personaje Este drama me parece Desgarrador Porque ves como Como todos sus amigos Hacen cosas Van avanzando Y ella al revés Va retrocediendo Además me encanta La banda sonora Que es original Si no me equivoco Es que miradlo por favor Porque os juro Que cuando acabáis de mirar Esta serie Tenéis ganas de vivir Tenéis ganas de De salir a correr De decir Joder estoy vivo ¿Sabes? Espero que os mires las series Y si las habéis mirado ya Me digáis Que os parecieron Toda la familia unida Venga Adiós Ay tío Me vuelvo subnormal Cuando hay perros Por medio en serio Besazo Adiós Adiós